Estas pequeñas cajitas representan en muchas ocasiones la diferencia entre estudiar o no. Son los útiles que cada año entrega el Consejo Nacional de Fomento Educativo a sus alumnos. A veces, en comunidades vulnerables como las que atiende el CONAFE, a los padres no les alcanza ni para comprar la comida. Menos aún para los útiles. Y estos materiales, pues es un apoyo a la economía de los papás, para que los papás se ayuden, puesto que estamos en las zonas con mayor rezago social, con mayor grado de marginación. Gracias al apoyo del CONAFE, todos los alumnos que atiende este consejo, incluso los de las comunidades más alejadas y vulnerables, cuentan desde el primer día del ciclo escolar con su paquete de útiles necesarios para comenzar a estudiar. Este año, el CONAFE entregó casi cuatro millones de paquetes de útiles escolares y libros de texto, con una inversión superior a los 422 millones de pesos, en beneficio de más de 3 millones 900 mil alumnos. Para que el material llegue a esta comunidad están alejadas como San Isidro Llano Largo. En el municipio de San Agustín Tlaxiaca, en Hidalgo, se requiere el apoyo de los padres, quienes acuden a las sedes regionales por él. El apoyo de los padres en los planteles del CONAFE también es básico para mejorar las condiciones físicas de las escuelas. Aquí los papás lo que hacemos es, por ejemplo, en el bardeado, antes no estaba bardeado, por ejemplo, en que quieren hacer una banqueta o cosas para los niños, también los padres tienen que cooperar, hacer una cooperación en rifas, en quermeses. Para los padres, el líder para la educación comunitaria, es decir, el maestro, representa el mayor apoyo que les otorga el CONAFE. El año pasado, pues, gracias a Dios tuvimos una excelente maestra, porque, pues, este, nos apoyó mucho en cuestiones a los niños. Hubo niños que salieron leyendo. Los llamados LEX son jóvenes voluntarios a quienes, sin importar la distancia que los separa de su casa, ayudan en la enseñanza de los pequeños que más lo necesitan. Me llevo esa gran satisfacción de que los niños aprendan algo de mí, tanto como yo aprendo de ellos. Desde San Agustín, Tlaxiaca, Hidalgo, con imágenes de Dante Gutiérrez, 11 Noticias, Judit Hernández.